El Dios de las promesas El Dios de las promesas Dele toda la fuerza con sus palmas Él se merece toda la gloria de su pueblo Aleluya, sus promesas son fieles Y ustedes y yo debemos estar tomados de las promesas de Dios Todos los días de nuestra vida Qué hermoso es tener promesas que se cumplen Seguramente muchas veces hemos hecho promesas O hemos recibido promesas Y aún están vigentes Aún no se cumplieron Pero Dios es fiel Lo que Dios dice, cumple Así que Dios les bendiga Grandemente tomen sus lugares Bienvenidos a la casa de Dios Casa de bendición Y a los que nos siguen por las redes También muy bienvenidos Y Dios les fortalezca a cada uno Y también los que nos siguen por la radio Hay muchos hermanos que nos siguen por la radio La FM Luz La 103.5 Y está bueno porque El mensaje del Evangelio Es el que produce cambios Dije que es el que produce cambios Ninguna otra cosa puede producir Lo que el Evangelio Produce en las vidas Restaura Renueva Fortalece Direcciona Da paz Da esperanza Todo eso produce la palabra de Dios Y todo eso tiene el reino En el cual ustedes y yo estamos Por méritos de Cristo Jesús Así que saber que el reino de Dios Es parte de lo que usted es Y que usted sea ciudadano de ese reino Nos debe dar mucha fuerza y mucha alegría A pesar De las situaciones que a veces En esta tierra nos tocan Atravesar, vivir Pero todo es pasajero Diga conmigo Todo es pasajero Lo más lindo Está en las manos de Dios Tengo paz aquí Cobertura de Dios Y esperanza de vida eterna Aleluya Yo le aplaudiría a ese Dios Que nos da esa esperanza Esa paz Que tanto necesitamos En nuestras vidas Quiero hablar sobre el tema En el reino todo te pertenece Disfrútalo Dije que en el reino todo te pertenece Que lo disfrutes Que nada te quite El privilegio de poder disfrutar Todo lo que el reino puede dar Todo lo que el rey de ese reino tiene Y por ser hijos de ese rey Que es Dios Por la obra de Cristo En la cruz Tienes los cielos abiertos Y todo lo que posee el reino Te pertenece Abrir tus manos Y decir Todo lo que el reino tiene Me pertenece Y en el nombre de Jesús Yo me opongo A todo pensamiento Que las tinieblas sueltan De hacerme no creer Que lo que el reino tiene Me pertenece Por los méritos de Cristo Jesús Usted hizo una declaración fuerte En el mundo espiritual Lucas capítulo 15 Versículo 31 Es muy conocida esta parábola La del hijo pródigo Que Jesús Ha dejado Establecido en la Biblia Por algo es Y dice el verso 31 Del capítulo 15 Él entonces le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas Son tuyas Yo no sé por qué No aplaudí la palabra ahí Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas Diga conmigo Todas ¿Cuántas? Dígalo otra vez Dígalo otra vez Todas Las cosas Son tuyas Qué tremenda palabra de Dios ¿Cuántos creen la palabra de Dios? ¿Cuántos abrazan la palabra de Dios? Todas mis cosas Son tuyas Todas mis bendiciones Te pertenecen Todo lo que el cielo suelta Son para ti Esta duda que tuvo El hijo que se quedó en la casa Muchas veces El enemigo suelta Sobre nosotros Los hijos de Dios Si usted encontró a Jesús en su corazón Usted encontró Todo Dije que encontró Todo Dice Mateo 13.44 Además El reino de los cielos Es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual un hombre haya Y lo esconde de nuevo Y gozoso Por ello va Y vende Todo lo que tiene Y compra aquel campo Levanten su mano y digan Los sabios Dejamos lo que no nos conviene Y abrazamos lo que sí nos conviene Lo que sí nos conviene El reino es como un tesoro Que cuando encontramos ese tesoro Tenemos todo Estaba mirando un poco la historia De este relato De esta Comparación que hace la palabra allí Y en el contexto bíblico Tesoro Significa conjunto de Mucho dinero Dígame amén Joyas De alto valor Y otras cosas Guardadas En un lugar Saben que Cuando nosotros Cuando a nosotros se nos revela Cristo Precisamente salimos de un territorio Y entramos al territorio En donde está el tesoro Y el tesoro es El reino de los cielos Ahí el Señor nos da Un documento de identidad Ahí nos Pone el sello Del Espíritu Santo Que dice la Biblia Que es la garantía Y esa garantía no se vence Y esa garantía es segura Vamos a agarrar esa palabra Digan en nombre de Jesús La garantía del Espíritu Es segura Y no se vence Es muy importante Aprender De este texto Por algo Está en la Biblia Por algo Jesús habló De esta parábola De un padre De un hijo que se fue Y un hijo que se quedó Pero el que se fue Hizo unas cosas mal Y el que se quedó también Hizo algunas cosas mal Por lo tanto Diga Yo quiero aprender De los errores de otros Vieron que es bueno eso Dice que la historia Saber historia Es No cometer los mismos Errores Por lo tanto Por lo tanto es bueno Pensar en lo que la palabra De Dios Nos enseña Aquí vemos Aquí vemos a un padre Asombrado Por la situación Que le tocó Vivir O que tuvo que vivir Este hijo Del cual Dimos apertura En esta noche En esta hora Es el que se quedó En casa Y dice Lucas 15 29 Que el hijo mayor Se enojó Se puso de mal humor Cuando se enteró Que el hijo menor Volvía Pero no tan solamente Por eso Sino que había algo Guardado en su interior Y dice el versículo 29 Más Él respondiendo Dijo al padre He aquí Tantos años Te sirvo No habiéndote Desobedecido Jamás Ahí ya no dijo Toda la verdad ¿Verdad? Y nunca Tremendo Esas palabras Que aparecen Nunca te fallé Pero también dice Nunca me has dado Ni siquiera un cabrito ¿A cuánto le gusta El cabrito? Ni siquiera me has dado Un cabrito Para gozarme Con mis amigos Versículo 30 Y uno El padre le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y no entiendes No te diste cuenta Si no comiste un cabrito No es mi problema Es tu problema En otras palabras Lo que está diciendo Dios Hoy es Si no disfrutas De mis promesas Si no disfrutas De mis bendiciones No es mi problema Es tu problema Levanten su mano Levanten su mano al cielo Y digan En nombre de Jesús Que se me corra el velo Vamos, díganlo con fe Que se me corra el velo De la ignorancia De las cosas del reino Y que tengas sabiduría Y que pueda entender En el espíritu Lo que el padre me dice Hijo Todas Las cosas Del reino Te pertenecen Todas Son tuyas Todos los cabritos Te pertenecen Disfrútelo ¿Cuánto van a disfrutar De las bendiciones de Dios? Bendiciones de Dios Que no tienen límites En ser derramadas Sobre cada uno De nosotros Dice La Biblia Que el hermano menor Versículo 12 Capítulo 15 De Lucas En un momento Tomó una decisión Y se fue De la casa Hoy Esto es aplicable Perfectamente A alguien Que se fue De la iglesia Después de haber Gustado de Dios Después de haber Disfrutado De las bendiciones De Dios Volvió A la vieja vida Muchos son pródigos Muchos También Entran en la apostasía Y la apostasía Es algo Que la palabra De Dios Narra En hebreos Como algo peligroso En donde Alguien que ha gustado De las bendiciones De Dios Ha recibido Milagros De Dios Ha sido Bendecido Con la cobertura De Dios De repente Toma decisiones Porque Algunas voces Lo han confundido Y pisotea La fe Habla mal De la iglesia Habla mal De las cosas Del reino Rosa Con la apostasía Levanten su mano Y digan En nombre de Jesús Yo quebranto Ese espíritu Nunca Va a tocar Mi casa Nunca va a tocar Mi vida Lo declaro En fe En el nombre De Jesús No es con su fuerza Es en el nombre De Jesús Y usted nunca Por más que tenga Luchas Por más que tenga Pruebas Que tenga dificultades Sepa que el Padre Le ama Y tiene mucho Para darle Así que sea sabio Ahora Los pródigos Que se fueron De la casa De Dios Que volvieron A viejas Andanzas Que el Espíritu Santo Les hable Pueden ser hijos De algunos De ustedes Pueden ser Familiares Conocidos Hagan una declaración Levante su mano De derecha Y digan En nombre De Jesús En esta hora Nos ponemos De acuerdo Y llamamos A los pródigos En el nombre Poderoso De Jesús Y le ordenamos A las tinieblas Que suelte Las mentes De ellos La casa Está abierta Los brazos Del Padre Están abiertos Las bendiciones Les esperan Vuelvan hijos A la casa De Dios En el nombre De Jesús Amén Y amén Una declaración Fuerte Usted la debe Hacer en su casa Allí en la casa Luz Anote los nombres Y grite al cielo Para que el Espíritu Santo Haga una obra Maravillosa Y que puedan Volver Y cuando vuelven No sea como El hijo mayor Cuando vuelven Abra sus brazos Como el Padre Me está entendiendo Y haga la obra De lo que es Misericordia De parte de Dios Lucas 15 12 dice Y el menor de ellos Dijo a su padre Vaya a saber por qué Pero vio que en casa Pasa eso Con sus hijos Pasa eso Con mis hijos Pasa eso Todos los hijos Son diferentes Cada uno Toma decisiones Por su lado El hijo menor Dijo a su padre Abrió un diálogo Con su padre Y le dijo Dame la parte De los bienes Que me corresponden Le correspondía Por herencia Pero el padre Podía haberlo Desheredado Y el padre Les Les repartió Los bienes Y el padre Este hermano Seguramente Marcó En esa familia Un antes Y un después Algo pasó Allí Como en cualquier hogar Alguna situación Alguna circunstancia Marca En este caso Un hijo Que se fue Se cortó La relación Se alejó Se alejó De la familia Se alejó De la cobertura Y tantas otras cosas Que la casa Provee Dije que la casa Provee Esto es en lo natural En la familia Y es en el plano espiritual La casa de Dios Las dos Tienen las mismas Características Él tomó Esta decisión La palabra Pródigo Significa El que No cuida Lo que tiene El que no Administra Correctamente El que Pierde En vez de Ganar El que No le interesa Lo mucho Que tiene En mañana No tener Nada Es un Pródigo El término Es Derrochador Alguien que Derrocha Lo que a lo mejor Ni siquiera Le costó Mucho Tener Porque a lo mejor El que Trabajó Es el padre Y el hermano Mayor Pero así Es Dios Porque sos Del reino Eres privilegiado Sos Bendecido De noche Y de día Ahora Cada decisión Tiene consecuencias Dije que cada decisión Tiene Consecuencias Y dice la Biblia Versículo 16 Del capítulo 15 Que derrochó Todo lo que tenía Malgastó Todo lo que tenía Tenía muchos amigos En un momento Pero cuando faltó Dinero No había más amigos Eso sucede hoy También Y llegó El momento Del hambre De la necesidad En alto nivel Y para un judío Llegar Al nivel Que él llegó Era una deshonra Porque tuvo que ir Y hablar Con los que cuidaban Cerdos Y decirle Si es posible Al menos Lo que los cerdos Comen Voy a comer Levante su manito Y diga Señor Jesús ¿Cuánto hay En tu casa? ¿Por qué no Disfrutarlo? Dígalo otra vez ¿Por qué no Disfrutarlo? El joven En este límite En su vida Dice la Biblia Que reaccionó Verso 17 Y volviendo en sí Dijo Cuántos 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 Cornaleros Aparentemente Tenía muchos empleados No narra mucho La Biblia De los detalles De la empresa De este hombre En casa de mi padre Tienen Abundancia Diga En la casa de Dios En el reino de Dios Siempre Debo saber Que no hay escasez Dice la Biblia Hay Abundancia Wow Hay abundancia Hay abundancia Y yo aquí Padezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Verso 19 Ahí viene El golpe final Del enemigo Hacerle creer Hacerle ver Algo que no está En el reino Él dice Yo no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como uno De tus Empleados Diga conmigo Por los méritos De Cristo Soy Soy Hijo de Dios Él se fue Y nunca dejó De ser hijo El padre Siempre fue padre Por eso Cuando nosotros Oramos Y le pedimos A Dios Los prodigos Siguen siendo hijos Han errado el camino Pero en nombre de Jesús Muchos van a volver Al redil de Cristo Esta pandemia Trajo mucho Desequilibrio Y muchos Débiles En la fe Tomaron estas acciones Y están padeciendo Y el diablo Va por más Y va por la familia Y va por los hijos Por lo tanto Se debe levantar La iglesia Y debe interceder Por los pródigos Para que vuelvan A la casa Donde hay Mucho pan Dije que hay Mucho pan El retorno De este hijo Hizo el enemigo Creer que No tenía Más derechos Pero diga conmigo La misericordia De Dios No tiene límites Y se renueva Todos los días ¿Cuándo se renueva? Todos los días El desánimo Que quita las fuerzas Dice la Biblia Si yo puedo creer En Dios Volver en sí Renueva las fuerzas Todos Todos los días Y me va a dar Tanta fuerza Como un águila Para sobreponerme A todas Las situaciones Hazme como uno De tus jornaleros Ahora La Biblia dice Que cuando él vuelve El padre ya estaba De camino Esperándole Eso se llama Misericordia Eso se llama Amor sin límites Fíjense Fíjense que diferente Es la relación De las tinieblas Con lo que es El reino En las tinieblas Era ir por más Robar Matar Destruir ¿Qué es lo que más Quería ser enemigo Con este joven? Que se muera Ahora En el reino Es al revés La misericordia El amor La provisión El gozo La alegría Los brazos abiertos Y un padre Caminando hacia Para restaurar Para volver A lo que era Diga conmigo La restauración Solamente La produce El Señor Fue bienvenido Dice la Biblia Que El padre Lo abrazó Le puso anillo Lo besó Todas son señales De amor Y de pacto Por eso Diga otra vez Soy hijo De Dios Pero dígalo Con un poquito más De alegría Y fe Soy Hijo De mi Dios Y a él Le aplaudo Anillo Cobertura Gozo Alegría Fiesta Porque este Mi hijo Había sido atrapado Por el enemigo Pero lo alcanzó La gracia Le alcanzó El poder Y volvió A vivir Y volvió A vivir Lo que vemos Allí es que En la casa Del padre Los recursos En todos Los ámbitos Nunca Nunca Se agotan Se agotan Abra su manito Y diga En la casa De papá Los recursos En el amor En la cobertura En puertas abiertas En cielos abiertos Nunca se agotan ¿Usted está creyendo? Nunca se agotan El padre El padre Le dijo Tengo Mucho más Para ti Por eso Cuando Entendemos Estos principios O este mensaje Que Jesús Deja Cuanto nos debe Inquietar Para evangelizar Cuán importante Es abrir Una casa A luz Un refugio Con los jóvenes Porque usted No tiene Idea De lo que Usted genera Cuando alguien Vuelve a casa Cuando alguien Es sacado De ese lugar Y es introducido A la bendición No nos imaginamos Por eso La tarea De evangelizar Hermanos queridos Es lo número uno De un ministerio Dije que es Lo número uno De un ministerio Jesús Si algo vino a hacer Es establecer El reino Que se predique El reino Dígalo otra vez Jesús dijo Que se predique El reino Lucas 9 1 Dice la Biblia Habiendo Reunido A sus doce Jesús Les dio Poder Y les dio Autoridad Que es lo que Nos da el Señor Poder Y autoridad Vamos Dígalo con fe El Señor Nos da Como hijos De Él Poder Y autoridad Sobre todos Los demonios Sobre todos Los demonios Nos da capacidad Para sanar Enfermedades Y los envió Jesús A predicar El reino De Dios Y a sanar A los pródigos A sanar A los enfermos A restaurar Los matrimonios A restaurar Los jóvenes A dar cobertura A las familias Que los cielos Estén abiertos Sobre muchas personas En todas las naciones Pero aquí En este lugar Dios nos comisiona A nosotros A cumplir La gran tarea Verso 11 Dice Y cuando la gente Supo Donde estaba Jesús Porque Él se apartó Un rato Con los discípulos Con su equipo Habrán platicado Cosas Habrán orado Habrán compartido Bendiciones Pero la gente Se enteró Que Jesús Estaba allí Y dice la palabra Que la gente Lo supo Le siguió Y Él Los recibió ¿Qué hizo Jesús? Los recibió No sé cuántos eran Pero el amor Del Señor Cubre A todas las personas Que quieran Acercarse a Él Y les hablaba Jesús ¿De qué cosa? Del reino Les hablaba Del reino De las bendiciones Del reino De lo que es Pertenecer al reino Y vio que Algunos necesitaban Salud Estaban heridos Estaban desahuciados Habían sido Golpeados Por la vida Y los sanó Diga conmigo El trabajo De la iglesia Es el mismo Del Señor Jesucristo Él nos inviste De autoridad Nos da poder Sobre Las tinieblas Para cumplir Ese gran mandato El padre El padre Supo Atender Y esto me encanta Porque es un mensaje Para la iglesia Al que Estaba en casa Como al que volvió La iglesia Debe tener Esa visión Amar Al que se fue Y disfrutar Si estás ¿Me estás siguiendo? Diga A los prodigios Que vienen Que son muchos Vamos Dígalo Son muchos Y los que son Rescatados Por la sangre De Cristo Que son muchos Yo disfruto Aquí Las bendiciones Del reino Pero tengo Mis brazos Abiertos Mi corazón Abierto Le doy gracias Al padre Al hijo Y al Espíritu Santo Y los voy a abrazar A todos Yo hubiese aplaudido Por lo menos El padre Quedó asombrado El padre Se asombró Del que se fue De la decisión Que tomó Pero se asombró Del que estaba En casa Yo me imagino A Dios ¿Ustedes se imaginan? Mirando Y diciendo Silvana ¿Por qué no disfrutás Lo que te di? ¿Se imagina Que Dios Como padre Hace eso? ¿Sí o no? Hijo Si siempre Estás conmigo ¿Por qué reclamas? Si todo lo mío Es Tuyo ¿Vieron que se repite La historia? La historia Que Dios Nos revele En este día A través De su Espíritu Santo Y que podamos Entender Que las bendiciones De Dios Nos pertenecen Salvo Malas decisiones Porque también Dios Dios te quiere Dios te quiere sacar Dios te quiere sacar Diga Yo le creo A Dios Vamos Dígalo Yo le creo A Dios Dios te quiere sacar De un estado De Sentimiento De Perdedor O de perder A tener A tener Una convicción Que en Cristo Puede ser Siempre Un Ganador En Cristo Siempre Puede ser Un Ganador Ahora yo digo El hijo Que estaba En la casa Tenía algo Guardado ¿Cómo una persona Puede estar Tanto tiempo Con un resentimiento En su interior? ¿Cómo uno suelta Lo que tiene que soltar? ¿Cuánto tiempo Habrá pasado Que el hijo menor Hizo todo lo que hizo Y el otro en la casa Cuando suelta Esa palabra Hacia el padre Es porque algo Estaba guardado Y el resentimiento Trae amargura Y el resentimiento Trae bloqueo mental El resentimiento Trae enojo Trae ira Trae contienda Y enferma ¿Hace cuánto tiempo Tienes algo guardado? En esta noche Lo podrás soltar Dije que en esta hora Lo podrás soltar En el nombre de Jesús Así sea Contra tu familia Sea contra Tu padre Sea Con tu hermano No te quedes con eso Yo estaba mirando ¿Cómo el hijo Puede decirle al padre Pero ni un cabrito Me has dado? Y siempre me porté bien Siempre estuve acá Y siempre hice ¿Y por qué no habló antes? ¿Por qué no platicó Con el padre? Porque algo no estaba resuelto Todo lo que no está resuelto Cuando se abren los cielos Se potencia para mal Porque fíjense ustedes Él podía haber disfrutado En la casa Las bendiciones del padre Con el hijo que volvió Porque dice que hubo fiesta ¿Qué es lo que hubo? Fiesta Mataron un becerro gordo Hubo un asado rico Se perdió el asado ¿No será que el padre También le iba a dar cosas a él? Le iba a decir Hijo A vos también te cambio la alianza También te abrazo También Quiero que disfrutes ¿No será que el padre Quería eso? Pero lo que no está resuelto En nuestro interior Hace que perdamos Bendiciones de Dios Levante su mano Así lo digan En nombre de Jesús Hoy me desato De toda atadura Mi espíritu Suelto lo que no pertenece Quebranto toda maldición Me resisto A no disfrutar De las bendiciones Del reino De las bendiciones De la casa Y del gozo De mi hermano Yo te amo Padre Y amo a mis hermanos En el nombre de Jesús Vamos aplaudense Usted mismo ahí Hágalo con alegría Porque usted se desata De cosas Rompa Quebrante los yugos Las ataduras diabólicas Que muchas veces Quieren llevarnos A ser cristianos Mediocres Vivir una vida Medias Y no disfrutar La presencia De Dios Los cabritos De Dios La gloria Del Señor Que todos los días Se desata Sobre nuestra vida En Dios Siempre vamos a tener Una familia Una casa Un rey Y todos sus beneficios Diga Soy hijo De Dios Dígalo otra vez Soy Hijo de Dios Lucas 12 32 Dice el Señor Jesús No temáis Manada pequeña Porque vuestro Padre A vuestro Padre A nuestro Dios Le ha placido A través de Cristo Darles el reino Disfrútelo Le ha placido Darlos El reino Salmo 103 4 Dice la Biblia El que rescata Del hoyo Tu vida ¿De dónde te sacó El Señor? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estarías Si Él no hubiese Tirado su mano allí Y te hubiese Sacado Y te ha sacado De ahí ¿Dónde estarías? ¿Qué sería tu vida? ¿Qué sería mi vida? Pero el Señor Hizo la obra A través de Cristo Él trajo el reino A mi vida A mi familia A mi casa Y me va bien Dije que me va bien Tengo familia Tengo hijos Tengo techo Tengo auto Tengo ropa Me va bien Diga a mí me va bien Vamos dígalo por fe Me va bien Y nunca me va a faltar Dios me va a dar Me va a proveer A mis hijos Les va a ir bien A mis nietos Les va a ir bien Las promesas son fieles Y son verdaderas Yo le creo al Padre Las bendiciones Me persiguen Todos los días De mi vida Aleluya Todo eso es el reino El que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y de misericordias Favores Hay una corona No cualquier corona Que te ha dado el reino Corona de favores El cielo se inclina A tu favor Siempre y cuando Estés alineado con él Siempre y cuando Te metas En lo que a Dios Le interesa Que te metas Si no lo haces Estás peleando Con tu propia fuerza Muchas cosas Y hay cosas Que no te están yendo bien Porque no estás Entendiendo Lo que es el reino Lo que es La corona De favores Las tinieblas Cuando miramos La Biblia Efesios 6 Verso 12 El diablo Tiene cuatro operaciones Que actúan Que trabajan Se mueven Para que a ti Y a mí No nos vaya bien Para que Entre Ríos No le vaya bien Para que Paraná No le vaya bien Para que a la Argentina No le vaya bien Dice la palabra Principados Potestades Gobernadores Y huestes espirituales De maldad Perfecto orden Establecido Por las tinieblas Y ellos están Allí Erasecho Pero déjame Decirte una cosa ¿Cuántos creen La palabra? ¿Cuántos reciben La palabra? La corona Que portas Levante su mano Diga la corona Que yo porto Es poderosa Dígalo otra vez La corona Es poderosa Ella Repele a las tinieblas Ella repele Aplauda con más fe En esta noche Porque eres portador De una corona Maravillosa del reino Aleluya Cuando alguien Te quita Lo que Te pertenece Póngase de pie Aplauda con más fe Cuando alguien Te quita Lo que Te pertenece ¿Qué sucede? El reino El padre Te lo repone Tú lo crees Si en esta noche Crees la palabra El Espíritu Santo Empieza a hacer algo Ya En ti Algo maravilloso Hay mucha indignación En el infierno Cuando tú entiendes Lo que es el reino Y cuando puedes Tomar Esa palabra Hijo Todas mis cosas Son tuyas Ni las potestades Ni los gobernadores Ni las huestes espirituales De maldad Nadie te puede tocar Dije que nadie Te puede tocar Lo van a intentar Dice Pedro Que andan como el león Rugiente ¿Y dónde atacan? En tu mente ¿Dónde atacó El enemigo En la vida Del que se quedó En casa? En la Mente ¿Cómo atacó Al que se fue? En la Mente Con pensamientos Equívocos Y un pensamiento Errado De lo que es Principio de reino Te hace llevar A una acción No correcta Y la decisión No correcta Siempre Siempre Se va a potenciar Con estos cuatro Equipos Que tiene el enemigo Porque lo no correcto A Dios Lo repele Lo correcto Lo atrae Dije que lo correcto Lo atrae Y te dice Hijo Todas las cosas Son Tuyas Diga Tengo tanto Sí pero haga Una acción ahí Diga No veo un mango acá Pero tengo Tanto Señor Estoy viendo En fe Vamos a ver Imágenes La palabra Medita En las cosas De Dios Es ver Lo que puede Dios hacer Eso es accionar Fe Por eso la fe Es la certeza De lo que se espera Y lo que no se ve Yo en el reino Tengo todo Diga Tengo salud Tengo los cielos abiertos Tengo cobertura Veo mis hijos Diga Dios es fiel Dígalo Dios es fiel Él sigue siendo fiel Por más que yo no lo entienda Él sigue siendo fiel El reino No es doctrina Humana Sino que es Principios De Dios La religión Lleva a tomar Malas decisiones Pero la relación Con Dios Y la guía Del Espíritu Santo Nos lleva Por el camino Correcto Y podemos entender Mateo 6 10 Donde podemos Incluir en nuestra Oración Venga a tu reino Y hágase Señor Así como en el cielo También en mi casa El reino te hace vivir Un auténtico gozo Paz Y alegría ¿Usted cree eso? Levante su mano al cielo Y ore Esta noche Esta noche Vamos a compartir La cena del Señor También Pero quiero que ahí Donde está Haga su altar Y diga Señor te pido perdón Porque me pasó Muchas veces Como al hijo Que quedó en la casa Donde he renegado Vamos a Haga su altar ahí Hable con Dios He renegado Y he dicho Señor ¿Dónde estás? Señor Siempre te he sido Fiel Y ni siquiera Me has dado Un cabrito Perdón Señor Estás aquí Porque Dios Te ha dado vida Estás aquí Porque Él Te ha dado Cobertura Tenés tu casa Porque Él Te abrió Los cielos Te pudiste Preparar Porque Él Te dio La capacidad Para hacerlo Puedes Administrar Tu negocio Porque Él Te bendice Tenés Tus hijos Porque Él Ha hecho Que eso Sea posible Tenés Tenés el privilegio De estar En la casa De Dios Porque El Espíritu Santo Te ayudó A entender Reino Y a recibir A Cristo En tu corazón Los que nos siguen Por las redes También en sus hogares Pidan perdón A Dios Por a veces Haber renegado Y haber dicho Ni siquiera Un cabrito Dios Te ha dado Todo Y mientras Estamos orando Hay alguien Que necesita Tener un encuentro Con Jesús Que nunca Recibió a Cristo En su corazón Hágalo ahora Repita conmigo Esta oración Y diga Amado Dios Yo en esta hora Te abro mi corazón Te pido perdón Por mis pecados Y te recibo Jesús Como mi salvador Quiero que seas El Señor De mi vida Amén ¿Cuántos hicieron En esa oración? Levanten su mano Bien arriba Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Deje su mano arriba Alguien se va a acercar Rápidamente allí Bien arriba Su manito Si usted aceptó A Jesús O volvió Al Señor Los que también Nos están siguiendo Hicieron la oración Nos pueden escribir Y queremos bendecirles Lo que usted ha decidido Ahora es muy importante Él te rescató Del hoyo De la perdición Y te está dando Una corona De favores Y de misericordia Donde se va a renovar Su misericordia Su amor Todos los días Y te va a ir siempre Bien Algunos de ustedes Van a recibir sanidad En esta noche El Señor Va a quitar Toda dolencia Toda enfermedad Se va a secar Porque esa es La autoridad Que tenemos En Cristo Jesús A algunos El Señor Los va a liberar De pensamientos No correctos Como el hijo Que se fue Y el que quedó En la casa Para que entiendas Reino Para que entiendas El amor de Dios Padre en el nombre De Jesús Hermosa Es esta hora Nos ponemos De acuerdo Señor Y oramos Tomando Tu palabra Tomando Tus promesas Señor Yo declaro El poder De ese reino El poder De ese Cristo Poderoso Vencedor Quien venció Las tinieblas Venció a Satanás A todos los demonios Ha vencido La muerte Ha resucitado Y vive Señor Tú nos has dado Autoridad Nos has dado Poder Sobre los demonios Y nos has Comisionado Para orar En favor De la gente Y en esta hora Señor Me pongo De acuerdo Con mis hermanos Y en esa Autoridad De Cristo Señor Declaro Sanidad En los cuerpos Sanidad Ahora Señor En los huesos Toca Los órganos Ahora allí Señor Que están Inflamados Que están Con enfermedades Quita Toda enfermedad Señor Ordeno Ahora Señor Todo poder De las tinieblas Suelta Ese cuerpo En el nombre Poderoso De Jesús Toda maldición Se corta Ahora Señor En el nombre De Jesús Todo trabajo De hechiceros De brujos Señor Soltados Sobre las vidas Quebrantamos Ahora En el nombre De Jesús Señor Se cortan Las cadenas Se rompen Los yugos Y declaro Libres Señor Las vidas En el nombre Poderoso De Jesús Señor Quita Todo pensamiento Que no es Correcto Todo poder De las tinieblas Señor Que susurra Los oídos Señor Para que no Entendamos Reino Para que no Entendamos Tus promesas Señor Cierra los oídos A toda voz De parte del infierno Y en el Espíritu Santo Señor Que podamos Tener revelación Discernimiento Señor Y entender La voz del Padre Que nos dice Hijo Todas mis cosas Son tuyas Disfrútalo Padre Gracias En esta hora Gracias por tus bendiciones Gracias por tu poder Que no tiene límites Te bendecimos Te agradecemos En el nombre De Jesús Amén Y Amén Dios les bendiga A todos los que Nos han seguido Los esperamos El próximo fin de semana Bendiciones Gracias por ver el video ¡Gracias!